Muchas veces me preguntan si no estará retirado de la música ya Y yo les digo que si no, en la música pero sin tocar Llevo una vida tranquila componiendo para publicidad Y un algo dentro de mí me repite casi sin cesar No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó Puedes darle a la composición, sigue tocando tu rock and roll Un buen día me di cuenta que hacía falta y que ya no lo podía negar Llamé a mis viejos amigos y les dije que quería tocar Ellos dijeron que bueno, que era hora que pensaras así Y que algo dentro de mí te dijera lo que había que hacer No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó Puedes darle a la composición, sigue tocando tu rock and roll Aquí estoy con mis viejos amigos Recordando de manera especial, aquellos tiempos ya y dos Pero que no se puedan olvidar La vida dando vueltas, uno hace y va dejando de hacer No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó Y ese algo dentro de mí te repite casi sin cesar No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó Puedes darle a la composición, sigue tocando tu rock and roll No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó Puedes darle a la composición, sigue tocando tu rock and roll No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó No dejes su rock and roll, ahí fue que todo comenzó ¡Gracias! Buenas noches!